A todas y a todos, me voy a expresar en mi idioma materno, en francés, por lo tanto, porque tenemos unos intérpretes que agradezco. También quiero agradecer al conjunto de los organizadores, Juan Felipe en particular, con el cual estuve en contacto para la organización de estas jornadas. Es muy importante tener un diálogo con la sociedad civil. Estoy contento de estar aquí porque represento al equipo de la Universidad de Caen, la cual dirijo, y el equipo que ha publicado más en el mundo. Los efectos de la salud de los OGM comercializados. Monsanto no ha publicado sus datos, una publicación por planta. Cuando se habla de los efectos sobre la salud, pues se habla a menudo de los análisis de sangre de los animales o de los humanos, pero no hay realmente que comen OGM o OMG. Cuando uno quiere saber si existen problemas de sanidad, bueno, se va a hacer un análisis de sangre la mayoría del tiempo para ver si existen los marcadores o enfermedades presentes. Me gustaría recalcar, porque algunas organizaciones, algunas ONGs y algunas asociaciones no les gustan pruebas sobre animales. Y me gustaría decir que es la primera cosa que hay que hacer para respetar la vida animal. Es decir, que esos OGM están hechos para, en el 98% de los casos, para dar a los pollos, a las vacas y a los cerdos. Si uno no se toman pruebas de los primeros animales que los comen, pues entonces vamos a justamente a poner en peligro miles de millones de animales con productos que no han sido probados. Entonces, tomar muestras de sangre para poder hacer los análisis, para poder hacer respetar el concepto de no sufrimiento de los animales en las autorizaciones. Porque si no, las autorizaciones, pues se dan como para la soja transgénica directamente, son centenares de miles de animales que los comen y poniéndoles en peligro justamente. Entonces, trabajo en equipo de biología, de biología molecular, también hago genética molecular como herramienta. Y me gustaría deciros que soy co-director de un grupo de riesgos que es pluridisciplinar con sociólogos, economistas, juristas, también geógrafos, filósofos, para estudiar de una forma pluridisciplinar el conjunto de los riesgos asociados a las tecnologías modernas. Y pensamos que el enfoque con una sola disciplina es un enfoque fresgado para ver los efectos sobre la sociedad hoy en día. Entonces, hay más de 50 investigadores en este grupo, en este pool. Y, por otra parte, soy presidente del Consejo Científico del Clichén, que es una asociación científica pluridisciplinar de contrapericia que ha sido fundada hace, pues, más de 13 años. Y entre los científicos, Angélica, Hilbert, Michael Antonio, Christian Velu, y unos cuantos científicos que están aquí presentes, y otros, claro, y que podrán conocer y que han sido miembros de las diferentes comisiones la mayoría del tiempo de valoración y evaluación de los OMG, o que trabajan en este campo. Entonces, hay, efectivamente, dos categorías de OMG. Les voy a presentar nuestro trabajo publicado en comités de lectura, y les quiero decir rápidamente que, por lo tanto, como lo ha dicho Michael Antonio, dos grandes categorías, los que están hechos para estudiar los genes en los laboratorios, que son los más numerosos, y no se puede pensar en un solo organismo de laboratorio o de los animales que nos rodean, que no ha sido modificado genéticamente para estudiar el papel de los genes. Bueno, esto se hace en medio cerrado, y de ahí sacamos todos nuestros conocimientos sobre la genética. Y por ello, cuando hablamos con científicos, nos dicen que la tecnología del OGM, pues, es importante y es interesante. Y es verdad, la mayoría de los científicos solo conocen este aspecto del expediente, porque los OMG agrícolas comestibles, lo que les interesa, en primer lugar, pues, tienen unos expedientes confidenciales y son expedientes industriales. Y desde hace más de 60 años, los 100.000 productos químicos y los 20, pues, OMG estudiados en el mundo desde hace unos años, pues, tienen expedientes confidenciales. Hemos tenido que presionar mucho a Monsanto para poder estudiar estos expedientes, justamente. El CRIGEN, pues, ha emprendido estas acciones para, justamente, mediante, pues, para Greenpeace de Alemania, ha emprendido estas acciones. Entonces, muchos OMG, pues, realizados en medios cerrados, y la mayoría de los científicos solo conocen a estos, y solo hablan de estos. Es importante, como asociación, que sepáis que cuando usted habla con un científico, la mayoría del tiempo, él no conoce los expedientes de los OMG agrícolas, salvo si está bien metido en este campo, claro, porque estos expedientes son confidenciales. Y, por lo tanto, la forma de saberlos, de conocerlos, es empezar, pues, por preguntarle cuáles son las características de los OMG más cultivados en el mundo. Y ahí para toda la discusión sobre los OMG tolerantes con la sequía, con la sal, pues, que aportan vitaminas, porque esto no existe desde hace 15 años en los campos, justamente. ¿Qué existe? Entonces, existen dos grandes categorías de OMG, punto. Como lo dijo Christian Velo ayer, la mayor categoría, y trabajo también con los pesticidas asociados a los OMG, son plantas que realizadas para absorber el principal pesticida del mundo, el Roundup. Esta categoría, esta, es la principal categoría de los OMG en el mundo. Más del 80% de los OMG en el mundo son tolerantes al Roundup. No decimos resistentes porque absorben el Roundup sin morirse, pero no luchan contra el Roundup. Entonces, hay una forma de resistencia agronómica y lo que se busca a nivel molecular es la tolerancia, justamente, que tiene. No es lo mismo ser tolerante contra los nazis o resistentes contra los nazis. Ustedes lo entienden enseguida, ¿no? Bueno, pues no es lo mismo ser tolerante contra un herbicida, se absorba, se impregna uno y ser resistente a un herbicida. Es decir, que lo va a destruir y lo vamos a eliminar. Entonces, las plantas OMG son tolerantes a un herbicida y es la expresión de Monsanto. El 21% produce un insecticida, que también es un pesticida. También saben que los pesticidas son los herbicidas, los insecticidas, los muclicidas. Cuando se utiliza la palabra pesticida, pues es más global. No pueden equivocarse, no emplean la palabra fitosanitaria, que es una publicidad y una realidad sanitaria. Un fitosanitario cuida una planta, un herbicida nunca ha sido realizado para cuidar, sino para matar una planta. Hay un insecticid para matar un insecta, no para cuidar una planta. Y los insectos comen las plantas porque son su vida, no es una enfermedad para la planta. Entonces, tienen el resto que hacen ambas cosas. Es justamente el cruce de estas dos características. Esto es realizar el 100% de los OMG en el mundo para contener altos niveles de pesticidas. La primera cosa que hay que valorar es que si estos altos niveles de pesticidas no son dañinos para los humanos o para los animales, porque es la característica buscada y a menudo uno se pierde en estas asociaciones. Lo he podido observar porque trabajo a menudo con ellas, porque se quiere hablar del último OMG que ha sido sacado en el periódico ayer o porque se van a hablar de tecnologías muy complejas para efectos inesperados, complejos, todavía no analizados. Y cuando se olvida que los efectos de los pesticidas los conocemos muy bien y nunca han sido probados o no muy bien sobre los animales y los humanos que los van a comer. Entonces, tenemos indicaciones, les voy a enseñar, que existen efectos secundarios muy importantes de esos pesticidas. Esto es para recordarles que justamente hay una inercia enorme en el cambio del oso OMG hoy en día. Es decir, si todas las asociaciones que están aquí se arrodillan para publicitar, para aprobar un OMG, mañana tardará 15 años para estar muy presentes en el mundo y en los campos de cultivo. Si no hay ninguna oposición y que vuestras asociaciones trabajan con Monsanto, por ejemplo, conjuntamente para promover un OMG, pues tardará 15 años en aparecer sobre el mercado. Cuando han detenido los OMG hoy en día en Europa, pues, bueno, no hablo de los 100.000 hectáreas españoles que corresponden al 0,05% de las superficies cultivadas en Europa con OMG, pero quiero decir que hoy en día, si todo el mundo se pone de acuerdo, tardaremos 15 años. ¿Por qué? Porque no se comen los OMG, pero se comen a sus descendientes. Y un OMG tiene que cruzarse varias veces, muchas veces, con semillas, con numerosas variedades, para conseguir todas las autorizaciones para poder aparecer en el mercado. Tardan 5 o 6 años para tener unas cuantas variedades. Y cuando las variedades se comercializan, pues, hay que todavía esperar varios años para poder alcanzar un porcentaje importante de la agricultura mundial. Sencillamente porque no estamos en las llaves USB o en los libros o en los discos. No se pueden producir millones de una noche. Pues, hay que sembrar, cosechar, sembrar, cosechar, y tarda esto años y años para poder alcanzar un alto porcentaje de los cultivos mundiales. Y para ello, pues, hay que tener, por lo menos, tener unas 20 variedades diferentes del mismo OMG. Porque existen variedades que crecen en terrenos calquefeos, otros en terrenos ácidos y otros que crecen al sol y otros que se cosechan al final de agosto, como algunos maíces o algunos fines de septiembre. Sí, entonces una gran inerciencia. Y lo que vean, que es principalmente el soja y al maíz. Ahora, la Europa es autonoma en maíz, hay que saberlo, mis a par de tacos y que pueden ser importados. Pero, por ejemplo, el único OGM contaminante, en una edición importante, es el único OMG contaminado. Si, ¿inkamos la importación de el soja? Soja Roundup. Si paramos con las importaciones de soja, Roundup, y cambiamos las importaciones de ese estilo, vamos a acabar con el problema de los ONGs en Europa. Os recuerdo que con el soja Roundup nunca se han hecho pruebas de laboratorio para hacer test. Esto corresponde únicamente al 18% de la agricultura de los Estados Unidos. La soja y el maíz representan ese 18% el 80%. Tenemos también el algodón. Yo era experto para la Corte Suprema, el Tribunal Supremo de India, en el tema de las berenjenas y del algodón. Había peticiones para ambos. Todo esto se ha bloqueado. Pero si quitamos el algodón, el 98% de los ONGs comestibles se plantan en América, del norte, del centro y del sur. ¿Por qué? Pues porque querían conseguir tener el 50% de los cultivos en Europa ya para el año 2000. ¿Por qué? Porque habéis ganado. Vosotros habéis ganado. Consideran que Europa ya no sirve de nada en materia de ONGs, salvo si consiguen patentar cada vez más variedades, de forma que los agricultores no tengan elección. Y eso depende estrictamente de la regulación, de la evaluación que se imponga. Si se imponen pruebas sobre animales, os puedo decir que ningún ONG será rentable antes de comercializarlo. Si esto no se impone, todos y cada uno de los ONGs serán rentables. Por lo cual, el maíz representa hoy en día una pequeña parte de los cultivos europeos, gracias a vuestra victoria. Y en todos los países europeos, ha habido 5 miembros de la comunidad científica que han explicado la mala evaluación de los ONGs, salvo en España. Hacen falta científicos que pertenezcan a ese ámbito y que investiguen ese campo, y además que las publican. Una vez que tenemos esto, vemos claramente la contradicción en los sistemas de evaluación. Por lo que, los ONGs deben verse estimulados, la investigación de la evaluación crítica debe estimularse en las universidades. Con lo cual, les recuerdo que tenemos, por una parte, la soja que absorbe el Roundup sin morir, que acumula residuos hasta 400 ppm partes por millón, para algunas plantas transgénicas que toleran el Roundup en América, de 100 a 200 ppm en la soja, esto es lo que representa, son partes por millón de herbicidas dentro de la planta cuando se les da para comer a los animales. Herbicida Roundup, repito, es el principal pesticida del mundo. El maíz BT, el que cultiváis, es el mon 810, que tiene un kilo por hectárea, o un miligramo por hectárea, o un miligramo por kilo de insecticida dentro de la planta. Normalmente hay cientos de veces más que lo que puede absorber la planta cuando se le echa ese herbicida por encima. Nunca permitáis que os digan que el insecticida que produce la planta es el mismo que el que produce la bactéria. Cuidado, está mutado, cambiado, truncado y requiere habitualmente una nueva autorización como nuevo pesticida. No hay ni un solo EMG que produzca una toxina parecida a las que producen las bacterias del suelo. Están inspiradas en la secuencia genética de las bacterias del suelo, cuestión, pero en cualquier caso la han cambiado, nunca es BT. Se trata de un BT modificado y eso es muy importante saberlo, porque en general las asociaciones no utilizan este argumento. Veis aquí como por ejemplo la modificación en el maíz BP, hay uno de los principales que está modificado con respecto a la toxina natural. Se trata de un cristal que necesita una serie de condiciones para disolverse y que sin embargo aparece disuelto ya en la planta. Entonces lo que hay que tener claro, lo que hay que pedir, una de las claves para que actúen las asociaciones es que hay que pedir los dosieres a los que tenemos acceso por ley. Ya lo hemos mostrado, que presenten los dosieres en materia de pruebas de EMG. Por ejemplo, en España no lo habéis conseguido para el MON 810. Nosotros hemos tenido querellas en los tribunales, Monsanto ha tenido querellas contra el gobierno alemán para no presentar los datos, pero al final nos los voy a quedar. Enviamos cartas de abogados a Europa, a la Comisión Europea, la Comisión nos dijo en principio que no, pero luego el Tribunal de Apelación de Berlín les obligó a facilitarnos esos datos y nos hemos concentrado en los análisis de sangre de los animales, porque todo lo demás sigue siendo del campo teórico. Con lo cual no hay epidemiología y solo en Estados Unidos se encuentran en los humanos. No hay estudios epidemiológicos sobre los animales que comen EMG en España. En las pruebas, Monsanto presenta una caracterización molecular del gen modificado, pero no de lo que se ha insertado en la planta. Puede que haya habido mutaciones cuando se ha insertado en la planta y no hay una resecuenciación de lo que hay en la planta, sino lo que viene después. Puede que hacen estudios de composición y quería deciros que en las nuevas directrices de la FSA, incluso si hay una nueva composición, los estudios en animales no son necesarios. Lo firma Harry Cooper, que es una persona que ha trabajado en la industria durante años, que en una directriz de la FSA se le reconoció como una persona no independiente. Cris-Jean, Corinne Lepage, yo mismo, Eric Gall también estaba en este grupo. Nosotros hemos pedido a la directora que respondiera, que nos dijera si era independiente o no. Y nos dijo la directora que no era una persona independiente, pero que le habían votado a este señor. Nos dijo que no valía la pena, incluso si había diferencias en la composición, hacer pruebas en animales según esas nuevas directrices. O sea, que si simplemente se cambia eso en las líneas directrices, decir que las pruebas sobre animales sean siempre obligatorias, los OEGs dejarán de ser rentables. Y podré decir por qué, con más extensión, durante las preguntas. Luego hay estudios en ProBeta, estudios en ordenador de las toxinas, estudios sobre algunos rovedores que reciben la toxina, que no vienen de la plata, sino de las bacterias. Algunos test de crecimiento durante 45 días en pollos sin análisis de sangre. Y eso es todo. A veces hay pruebas de 90 días con ratas. 19 estudios en cuestión y los hemos revisado todos, además. Estos estudios los publica la industria o dosieres que nos provienen de la justicia. Pruebas sobre animales que comen OMG. Así que nos encontramos con que hay siempre, y esto lo admite la industria, aunque quieran mantener secretos los estudios, que en los textos, no en los resúmenes, eso quiere decir que la gente en las comisiones reglamentarias no se lee en los artículos, cuidado, en la FSA nunca rehacen las estadísticas, porque cuando nosotros las hicimos, nos pidieron dichos ficheros desde la FSA, hay un 9% de hechos inesperados. 9% de hechos estadísticamente inesperados. Esto es dos veces más que lo que podemos esperar de manera aleatoria. A veces, cuando hay algo menos, bueno, pues pueden ser aleatorios. Pero a veces esto demuestra que hay efectos significativos, cuando estamos por debajo del 5% pueden ser aleatorios, pero cuando estamos por encima del 5%, cuando estamos en un 9%, esto está probablemente más relacionado con los efectos del OMG. Vemos que el 42% están en los riñones y el 27% en el hígado. Hay una diferencia entre machos y hembras, cuidado, hay que tenerlo en cuenta. Los machos son jóvenes, no tienen más que 5 meses. Sí, la FSA nos dice, no, es que los machos son demasiado viejos, entonces tienen problemas de riñón. No, 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 tienen 5 meses, con lo cual son jóvenes. Son los órganos de detoxificación de los pesticidas que se encuentran dentro de todos los OMG. Este es el primer estudio que se ha hecho con los 19 OMG comercializados en el mundo y es un estudio que hemos publicado este año. Entonces, ¿qué vemos cuando se obtiene transparencia? Pues que solo había pruebas hechas sobre 40 ratas, por lo cual había 80 ratas en el estudio. 40 ratas que comían OMG y a solo 40 se les hicieron análisis de sangre. 40 ratas a los que se les hace un análisis sobre 400 y son de 80 que comen OMG es una vergüenza científica. Con lo cual, la FSA no es un organismo científico, no es una institución científica, es una institución de cabildo. Y se lo hemos dicho a la cara, se lo hemos dicho ante el comisario europeo, se lo hemos dicho ante el Parlamento europeo. El comisario nos dijo, bueno, si tenemos que rehacer las cosas, las haremos, pero todo se ha quedado ahí. Palabras en el aire. Sin embargo, están al corriente de las malversaciones que han tenido lugar en la FSA y que han permitido, además, admitir todo esto como argumentos científicos. Para las patatas aún peor, 10 ratas de 30 son las que se han comido las patatas OMG de los 30 y las 10 han tenido nódulos tiroidianos. Y cabellanos dicen que no hay hechos concluyentes que prueben todo esto y aquí la estupidez, las pruebas ridículas que aceptan nuestros gobiernos. Esto quiere decir que hace 15 años que nos estamos preguntando los efectos de los OMG sobre la salud y que ningún gobierno del mundo ha hecho nada. Pero no se ha hecho nada, ningún gobierno del mundo no ha sido capaz de pedir pruebas que vayan más allá de los 3 meses o haya sistematizado los estudios de 3 meses, sobre todo los OMG. Y aquí la razón de todos nuestros coloquios es cuando decimos que esto no está bien. La industria y los gobiernos no han estudiado bien todo esto. Ningún laboratorio independiente puede hacerlo si no dispone de 3 millones de euros, porque siguiendo las normas internacionales de investigación y ningún laboratorio tiene 3 millones de euros si o no trabaja con la industria o con fundaciones para hacer este tipo de pruebas. El poder estadístico de estos estudios es débil, nos lo han reprochado, pero es a causa de esto, es porque la FSA acepta estas cosas, acepta que haya 10 ratas de 30 que comen patata OMG y lo mismo con las 40 ratas sobre 80 que comen OMG de 400. Los análisis de sangre son muy importantes porque si no se pueden hacer estudios con vacas que comen maíz durante un año y se les pesa simplemente para saber si hay problemas o no. Pero claro, si nos fijamos en sus riñones, en su higas y tal, nos vamos a encontrar con cánceres y demás. Todo empezó en 2007 cuando, después de varios años de procesos jurídicos, conseguimos en el tribunal de Berlín, gracias a Greenpeace, el tema de los análisis de sangre. Esto lo habíamos revelado en Francia, Greenpeace se encontraba en Alemania, nos difamaron por haber trabajado con Greenpeace y yo gané un proceso por difamación contra el lobby de los OMG en Francia, les condenaron, de hecho, que les denunciamos porque utilizaron falsos y usos de falsos, también les ganamos en ese juicio. Pero lo importante es que hemos encontrado de todo esto efectos sobre los hígados de las gatas que comieron OMG. En el MONO 810, que produce una toxina muy rara, que conocemos como quimera, son quimeras, y había problemas también, pudimos constatar problemas en el peso de los animales. La FSA nos dijo, sí, pero bueno, para las hembras no estamos muy seguros, para los machos no nos dijeron nada, porque estaban seguros según los datos estadísticos de la persona que había hecho los estudios, pero ellos ni lo habían realizado, con lo cual lo mejor también sería pedir que la FSA aumentara la prolongación de los estudios, pero no son suficientemente científicos como para hacerlo. Aquí lo que os muestro son perturbaciones en la composición urinaria, debido a los efectos de los riñones, hay una pérdida del 7% del peso de los riñones, un aumento del 20% de las grasas en las hembras, 10% de aumento de la tasa de azúcar, también hay aumento del peso de un 3,5%. Sabemos hoy en día que hay pesticidas en animales que pueden inducir la diabetes, ¿por qué no en humanos? Había un porcentaje, no, había, perdón, 23 parámetros perturbados de 58 que medimos. Lo que nosotros decimos no es que sea la prueba de una enfermedad, no, no, lo que decimos es que hay que ir más allá en la investigación. Y Monsanto respondió poniendo mi nombre en el título. Esto es muy extraño, cuando uno lleva mucho tiempo muerto, pues entonces sí, le ponen, a un científico le ponen el nombre en el título, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué es lo que pretendían. Lo que decían era, sí, sí, habíamos constatado todos estos efectos, con lo cual esforzamos a reconocer que habían constatado estos efectos, pero nos dijeron, no, no, estos efectos no son graves, son estadísticamente significativos, pero biológicamente no. La FSA retomó la misma idea. Oye, ¿y por qué? Entonces, ¿qué es biológicamente significativo para vosotros? Y nos responden que los hechos deben ser similares en ambos sexos, tienen criterios muy, muy similares. Todos los efectos no los vamos a ver, el cáncer tiene, el cáncer de efecto no tiene la misma incidencia en hembras y en machos, incluso en la especie de ala rata. Luego, las especies deben ser proporcionales a dos dosis, solo han elegido dos dosis, deberían elegir, deberían coger tres. Pero es que las buenas prácticas internacionales de laboratorio no se aplican a los OMGs hoy en día, dicen que también tiene que haber una correlación en las lesiones de los órganos. Y dicen algo, oye, llevamos haciendo esto durante 60 años para los pesticidas y los productos químicos. Entonces, tamas y caballeros tienen aquí la prueba que hemos encontrado en los OMGs porque las enfermedades crónicas pueden desarrollarse en la sociedad. Si ustedes tienen una persona cercana que tenga un cáncer o una enfermedad nerviosa u hormonal, o una enfermedad inmunitaria u alergias que requiere un tratamiento u enfermedades reproductivas u enfermedades reproductivas u hay personas que tienen que ir al médico para poder tener hijos, podéis levantar la mano a todos aquellos que tengáis una persona cercana que sufra de estas enfermedades, a alguien que tenga un cáncer, enfermedad hormonal, enfermedad nerviosa, hormonales, tiroides, diabetes, enfermedades reproductivas. Como decís, levanta una mano, por favor. Bien, todas y cada una de las estrellas de la población tienen, no hay aquí un testículo, un ovario, un cerebro en esta sala que no contenga al menos 50 productos de 100 que se han comercializado desde la Segunda Guerra Mundial. Ha habido 100.000 moléculas. Si cogemos esas 50, os digo que al menos 50 las vamos a encontrar en todos y cada uno de vosotros vais a tener dioxinas, plastificantes en vuestros testículos, en vuestro cerebro, en vuestros ovarios. Todos estos productos contribuyen en animales a desarrollar enfermedades y si los juntamos, os garantizo que vamos a encontrar todas las enfermedades para las que habéis levantado la mano. Bueno, ¿cómo se han evaluado estos productos como los OMGs? Mediante pruebas cortas de tres meses, que muchas veces no se hacen para todos los productos industriales. Pruebas de tres meses para los pesticidas. Si nos fijamos en ellas, pues ahí se miran los efectos que no están, que no son similares para ambos sexos, de manera proporcional a las dosis. Porque todos estos dosieres, todas estas pruebas son confidenciales, no se hacen pruebas a largo plazo, sino hay efectos a corto plazo, en los test a corto plazo, en tres meses. Esta publicación le da las gracias de forma extensa a Monsanto por su apoyo técnico y financiero. Y por ello no paramos de hablar de Monsanto, efectivamente, porque son los que han fijado los criterios, junto con científicos, entre los que encontramos muchos que trabajan en la EFSA, con Michael Antonio, con gente que trabaja también en el CRIGEN, compañeros míos, Dijimos que los criterios eran estúpidos. Y lo publicamos. El Consejo de Ministros del Medio Ambiente extendió una misión a Corinne Lepage y formó parte de esa misión para evaluar la biotecnología y las nanotecnologías en Europa. Las nanotecnologías es el mismo efecto, es el mismo combate, porque no somos capaces de tener todo esto en cuenta. Lo mismo con las ondas electromagnéticas, lo mismo para todos aquellos productos sobre los que os hacéis preguntas. No se hacen pruebas y aún menos pruebas sobre animales, como durante dos años, la vida entera de una rata de laboratorio, que a los que se someta a esos productos. Todos los europeos, los americanos, africanos, asiáticos, australianos. Exponemos a todas esas personas a esos productos antes de exponer a ratas. Y fuimos más allá. Ya que no podíamos hacer las pruebas directamente nosotros mismos, porque nos hacen falta 3 millones de euros y Europa no nos los da. Europa no se los da a un solo laboratorio, eso no ocurre. Entonces, lo que íbamos a hacer era fijarnos en 3 OMGs al mismo tiempo. Y de forma estadística detallada, publicamos, gracias al gobierno sueco y al gobierno alemán, los efectos. La Comisión Europea, como digo, les envió una carta para atacarles, por darnos los análisis de sangre que eran confidenciales. Pero como hubo un precedente jurídico, fueron más allá, nos dieron esos resultados, pudimos hacer, podemos llevar a cabo la investigación, porque resulta que sabían que ellos mismos estaban en la ilegalidad total. En primer lugar, no son los segadores de OMGs, no, no, la EFSA y la Comisión Europea, porque esconden datos que deberían ser públicos. Vemos lo mismo, vemos los mismos efectos en el corazón, el hígado y los riñones. Todos los parámetros que utilizan están separados por sexo al principio, pero esta separación muestra que esto está estudiado mediante la AFP, un método estadístico, y es la prueba de que, ya que todos los parámetros de los riñones y los hígados están separados por sexo, con lo cual no tenemos los mismos parámetros para las ratas macho y las ratas hembra. Lo que vemos es que el hecho no puede ser los mismos en ambos sexos, o si no, serían los mismos hechos, pero de forma aleatoria, por suerte. Con lo cual han elegido criterios que no pueden seguirse en lo que respecta al reglamento del uso de los análisis sanguíneos en animales. Aquí los efectos sobre la rata hembra, los efectos más importantes están rodeados en rojo, los efectos sobre la médula ósea, y la EFSA han tenido que reconocer la insuficiencia de las pruebas y reconocer todos estos efectos significativos, pero sin embargo presentan el mismo análisis que Monsanto. No nos dicen que sea extraño, nos dicen que biológicamente no tiene impacto por los mismos criterios, y que los datos son estadísticamente insuficientes. Pero aunque te digan esto, no deducen que hay que volver a empezar con las pruebas científicas. No, no, les basta con 10 ratas que se comen una patata. Y han empezado con la nueva patata, que se va a demandar en Europa. Y aquí el problema, es un problema político. Hay que demostrar, mostrar, señalar que la EFSA no es una institución científica. De hecho, es que nunca han hecho una publicación que esté sometida a un comité de lectura. ¿Cuáles pueden ser las explicaciones de estos efectos? Pues pueden ser los pesticidas, o los efectos del OGM como tal, o los dos. Empezamos con la primera hipótesis. Eran los pesticidas. También podrían ser los efectos de la modificación genética. Pero como los OGM contienen pesticidas, pues primero fuimos a analizar los efectos de los pesticidas sobre los animales. ¿Y qué hicimos? Pusimos el Roundup en dosis que se encuentran en los OGM, en células del cordón umbilical, de placenta, o de foie, o de rein, o de laboratorio, de células que se multiplican todas solas. Y son células que se automultiplican, y lo que hicimos fue probar el pesticida en células humanas de esta manera. También nos fijamos en la perturbación hormonal. Y algo importante, que nadie había hecho hasta que llegamos nosotros, era decir, no, no, el Roundup no es el grifosato, cuidado. Es una mezcla de detergente, de productos detergentes, de productos corrosivos, con glifosato. Probamos con el glifosato solo, que es el principio activo sobre las plantas. Resulta que no entra porque no es un herbicida. Entonces hacen Roundup. Hace falta el Roundup para entrar en las plantas o en las células humanas, donde entra aún mejor. ¿Qué vimos? Que efectivamente el glifosato es el que está autorizado como principal pesticida del mundo. Y las pruebas sobre animales que ha hecho Monsanto sobre animales, cuidado, no hacen con el Roundup que contiene el glifosato, pero sí lo han hecho con el glifosato. Son pruebas de dos años. Cuando metemos Roundup, hay 100.000 veces menos sobre las células humanas. No quedaba claro que es lo que pasaba con las ratas, pero sí lo hicieron con las placentas, porque había agricultores que utilizaban el glifosato y que tenían problemas de abortos. Y esto se ha publicado en una revista de epidemiología. Entonces nos fijamos y hay aquí las células embrionarias normales y hay aquí las células secadas por el Roundup con dosis en la que el producto no es herbicida. Malatesta, ¿habéis visto la misma cosa, como lo ha dicho Michael? Aquí se ve lo mismo. Pero en donando el Roundup a las pruebas en vivo, se hizo una conferencia sobre las pruebas en laboratorio. Forma parte de la red ENSER, que es un colectivo que hemos montado con otros científicos para mantener la responsabilidad científica a nivel social y medioambiental. Y malatesta, como le dijimos, introduzca herbicidas en dosis bajas en células de hígado de ratas en laboratorio. Y fijaros, por favor, si obtenéis lo mismo que cuando las ratas se comen, la soja Roundup obtuvo los mismos resultados y lo publicó. Así que ya hemos demostrado que las perturbaciones ya pueden deberse a los pesticidas y eso sin excluir, por otra parte, la modificación genética como tal. En las células humanas, misma constatación. En el hígado, las células se resecan cuando se introduce el Roundup. Publicamos estos datos y Monsanto se nos echa el cuillo cada vez. Y además con la FSA, porque bailan siempre en pareja. No sé quién va de hombre y quién vestido de mujer en esta pareja. Claro, y es que nos dicen son test y pruebas sobre humanos. Bueno, esto no es la vida real. Ah, claro, no, es que en la vida real tendríamos que empezar a analizar la epidemiología, pero no lo habéis pedido. Ah, y nos dicen, pero entonces no vale. Y nos dicen, claro, o sea, en los animales no vale porque no son como los humanos. En las células no vale porque no es como si fueran pruebas en vivo sobre los humanos. Ahí, como sobre los humanos, no hay ninguna prueba. Joder, pues entonces, ¿qué hacemos? Ah, claro, pero sin embargo, la esperanza de vida en los Estados Unidos es mucho más baja que en Francia. ¿Se debe esto a los OMGs? Bueno, probablemente haya múltiples factores, pero desde luego probablemente no debamos excluir los OMGs para ello. Aquí tenemos los mecanismos de acciones, pero no os voy a dar más detalles porque eso estimula, se llama la portos para los científicos, aportosis, y estimula e impide las células de respirar, para hacerlo corto, ¿no? Para decirlo corto. Bueno, pues hemos validado en múltiples modelos de células, incluidos los organismos, estudiando el glifosato, cada vez el glifosato es menos dañino que el Roundup. Y después hemos mirado si son perturbadores endocrinianos, si el glifosato, si no está solo. Bueno, eso impide los receptores a los andrógenos, a las hormonas sexuales de funcionar, los receptores a los estrógenos y los enzimas de recepción. Entonces, eso realmente tienen efectos diferentes entre el macho y la hembra, eso es evidente. Entonces, después la FSA y Monsanto nos decían que, bueno, pero ustedes utilizan dosis demasiado, demasiado altas. Entonces, les demostramos que tampoco saben leer una publicación científica, aquí tampoco, porque hay 400 PPM autorizados, 22 están en los OMG de importados de soja y todo eso. Y nosotros encontramos a 0,2 PPM sobre la perturbación hormonal. Es decir, que incluso si esto se diluye 100 veces cuando se come, todavía tenemos efectos de perturbaciones endocrinales a largo plazo, evidentemente. Y más para los niños pequeños o los embriones que para los adultos, pero incluso se ven con dosis comparables con las que se encuentran en el medio ambiente. Un estudio aprobado entre campesinos americanos, ¿cuántos había RamDob en el arroz? Pues hay un índice alrededor de 1 PPM. Es cinco veces mayor la orina estar en la sangre y la sangre, pues es lo que bañan las células de nuestro organismo. Pues se requiere cinco veces menos para tener efectos de perturbaciones hormonales para las células embrionarias. Por lo tanto, la primera cosa es que hemos demostrado que había un efecto de las combinaciones del RamDob sobre las células humanas y que esto iba con la literatura sobre los efectos del RamDob sobre los animales. Y Monsanto nunca lo habían visto porque solo les bastan unas pruebas sobre el glifosato en los animales. Y también podríamos explicar todos los efectos que Monsanto ve sobre los animales que comen y se alimentan de OMG. Fuimos los solos en el mundo en hacer eso, los únicos, y muchos estudios han confirmado mediante un lado u otro lo que habíamos demostrado. He resumido esto en un libro que está en francés. Estos OMG que cambian el mundo. Bueno, pues les voy a dar otra esperanza. Bueno, visto que estamos todos contaminados con estos pesticidas, pues a lo mejor existe un medio para detoxificar, quitarlos del cuerpo. Uno de los primeros medios es realizar una mejor legislación. Si se imponen pruebas sobre los animales y los OMG y se imponen pruebas con el Roundup y para todos los pesticidas, sea cual sean, se venden con el glifosato o sin el principio activo. Bueno, pues ustedes salen del mundo de los OMG en dos semanas. Es decir, que eso no es rentable. La agricultura intensiva ya no es rentable. Si se imponen pruebas sobre los pesticidas tal y como se venden y no sobre el principio activo químico extraído del pesticida. Monsanto, les recuerdo, y las de prensas han demostrado, han tardado muchos años para justamente, ningún agricultor pone glifosato solo porque tiene que poner detergentes con él. Nunca lo pone solo. Entonces, en los conocimientos tradicionales de las plantas tradicionales, pues para detoxificar, hemos encontrado unas propiedades de combinaciones de plantas que podían estimular los genes que barren, que van a detoxificar a las células para eliminar estos pesticidas que contienen. Pero el secreto, había que utilizarlos en combinaciones como los pesticidas con los pesticidas, pues también las plantas, la alcachofa, no voy a tomar alcachofa, sí, no, no, son ciertas dosis, ciertas combinaciones. Hemos publicado esto justamente para ver el poder, para detoxificar a las células y tener una dosis de detoxificación que se llama, ya está en las farmacias vendido en Francia, y dos dosis, pues ya se puede reconstituir la vida normal de las células. Aquí tenemos otras células hepáticas, aquí se matan de mitad con el Roundup porque si se matan a todas, pues ya no se puede, ¿no? Pero si se matan a la mitad, pues con dos dosis se logra tener una vitalidad celular, una detoxificación con los genes barrenderos, pues se ha podido estudiar, pero hemos intentado sobre otras pesticidas como la tracina y mezclado con el bisfrenola. Porque nadie estudia los efectos de bisfrenola con otros estudios, todos están contenidos y se contienen ahí. Hemos podido detoxificar con estos productos justamente, aquí están los nombres de las plantas utilizadas con ciertas concentraciones, Berberis, etcétera, 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 los que vienen allí, y ahí los productos con su nombre comercial. Bueno, no solo esto puede detoxificar, pero hemos intentado demostrar que era posible justamente crear una ecomedicina. Hemos detenido a la contaminación exigiendo normativas honestas, el pesticida aprobado y no otra cosa, tal como se vende sobre los animales y los OMG que se comen y se alimentan de estos y que se tomen muestras de sangre sobre dos años antes de darles a miles de millones de niños y si se puede, si se puede hacer y si se hace, se sale de todo el sistema de OMG y todo eso porque ya no son rentables. Y por lo tanto, hemos intentado con varios contaminantes y con todas esas plantas, pues algunas detoxifican, otras pues tienen un papel diferente y complementario. No voy a entrar más en detalle, pero es posible. Hemos estudiado el mecanismo de detoxificación, se trata de una estimulación de los genes barrenderos. Y entonces esto no solamente impide al gen contaminado entrar, ¿no? Desde los 60 últimos años hemos implementado en el mercado más de 60.000 productos químicos que se han probado. Veinte OMG agrícolas que contienen todos los pesticidas. Y sobre los 100 primeros productos que han sido liberados en el medio ambiente, como si fuera una basura con el cuerpo de los bebés, porque hemos hecho un estudio que sobre los genes de nuestros bebés hay 400 contaminantes en la célula de nuestros bebés. Eso no hay que olvidarlo, lo hemos demostrado en el estudio. Y sobre los 50 primeros en la introducción, cogen un kilo, por ejemplo, de sustancias vivas e incluyen esas sustancias. ¿Cómo se han comercializado? Pues lo han hecho de forma honesta, se han hecho pruebas honestas, todas han sido hechas pruebas deshonestas. Con criterios que en Monsanto, que son los mismos criterios que utilizan para los OMG, esperan efectos en las pruebas cortas de tres meses, esperan efectos sobre los machos y sobre las hembras proporcional con dos dosis. Cuando se requieren tres, cuando tienen tres no prueban el buen producto, solo un extracto. Nunca realizan estas pruebas para los productos bioquímicos, militan para que no hayan pruebas sobre animales, ayudadas por asociaciones medioambientales, sobre todo no toquen las ratas, porque se prefiere entonces tocar a los niños. Eso es lo que quieren decir, supongo. Y bueno, porque estos productos van a los niños después, eso es microviarlo. Y entonces, pues hay una deshonestidad patente a varios niveles sobre la forma de evaluar dichos productos. Y la primera cosa que hay que, para demostrar esta deshonestidad, pues exigir lo que pone la ley, es decir, la transparencia de las pruebas realizadas, porque eso lo dice la ley. Las pruebas sobre el medioambiente incluyen siempre pruebas sobre la sanidad. La rata también es un modelo de pequeño mamífero en el medioambiente. Entonces, cuando se exige la transparencia de las pruebas sobre el medioambiente, pues también se exigen pruebas sobre la salud, evidentemente. Y siempre, siempre, estas pruebas se han realizado por compañías que quieren comercializar esos productos, incluidos los OMG, y no por investigadores independientes. Y los datos son confidenciales. Y eso es lo que quiere decir que estamos en la edad media del conocimiento. Es decir, que las pruebas de sangre, las muestras de sangre son secretas. Entonces, para salir de esa situación, pedir a nivel político, pedir la transparencia. Hoy en día, hoy en día, hay nuevas guidelines, ¿no? Si hay un experto que dice que los datos brutos sean transparentes, y no se... Pues esto cambia todo. Si un experto dice, las pruebas sobre animales siempre deben ser obligatorios a largo plazo, cuando el producto va a ir a largo plazo, pues eso cambia todo. Esto lo cambia todo. Ningún OMG es rentable, entonces, porque cuesta demasiado caro, gracias a vuestros impuestos. Porque no hay ninguna empresa que lo hizo, ninguna investigación con sus propios recursos, sino que han sido reembolsados con los impuestos. ¿Pueden mirar la cantidad de pruebas financiadas por el gobierno español para las empresas comerciales? Bueno, hace dos años máximo para algunos fármacos, seis meses para los pesticidas y tres meses para una minoría de OMG, cero días para la mayoría de los productos industriales, incluidos las nanotecnologías. Entonces, estamos en una estupidez enorme, donde no podemos conseguir muestras de sangre, y después vamos a someter 450 millones de personas a estos productos. En primer lugar, necesidad de transparencia exigido por la ley, pedirles a vuestros diputados europeos, las elecciones europeas son más importantes que las nacionales, porque todas las directivas medioambientales son europeas, y pedirles un análisis contradictorio, no solo de la EFSA, porque ellos tienen el mismo criterio que Monsanto, y que dicen que 10 ratas sobre 30 bastan. Entonces, hay que pedir un análisis contradictorio. Pues, en justicia, no se puede imaginar que alguien sea condenado en un tribunal sin tener abogado. Y, entonces, hay que, el expediente, todo esto tiene que hacerse sobre las comisiones científicas. El CRIGEN empieza a ofrecer su análisis contradictorio a los que los piden. Y hay más de 1.200 investigadores en el mundo que, mediante el apoyo que me han aportado en el juicio contra los OMG, pues, gracias a la INSEM, gracias a Cristian Velo, de la Fundación Ciencias Ciudadanos, pues, los científicos están en mayoría en favor de un análisis contradictorio para la transparencia que no existe. Los científicos están en favor del progreso, evidentemente, estamos en favor de la tecnología, como todos nosotros aquí presentes. Pero la mayoría no sabe lo que se hace con esa tecnología. Si es para utilizar a los campos de cultivos como pruebas de laboratorio, no. Pero no se pueden controlar porque los expedientes son confidenciales. Entonces, es lo que se hace con los OMG, una forma muy sencilla de evaluar los expedientes. A ver, ¿cuántas pruebas se realizan? Por ejemplo, en probeta. Pero hemos probado la toxina o el RANDOP sobre células humanos en pruebas. La respuesta es no. Solo 30% han sido realizados. En vivo, pues, se puede una escala de dos años, la vida media de un laboratorio, de una rata de laboratorio. Y ahí podemos comprobar la magnitud de la ignorancia. Hemos hecho estudios epidemiológicos cero, porque en Estados Unidos no hay etiquetado. Entonces, aquí, cuando las flechas están aquí, pues, aquí es el mal expediente del MON-810, es el expediente de todos los OMG. Cuando estamos en esta fase, pues, estamos seguros que está mal hecho el expediente. Entonces, yo he propuesto al INSER de utilizar, y a DWG, a la Agencia Europea sobre el Medio Ambiente, para estudiar. Esa es la metodología para estudiar los expedientes, justamente, que he propuesto. Esas son las pruebas obligatorias para los fármacos y los pesticidas. Y eso es lo que se hace sobre los OMG. Es decir, solo tres meses. Entonces, el EFSA reconoce todas las insuficiencias de Monsanto, pero las acepta. Y aceptan también, para concluir, 40 ratas, medidas sobre 80, en una experiencia donde hay siete regímenes diferentes. Sobre 90 días para las patatas, fueron 10 ratas sobre 30. Eso es la suficiencia del expediente. Eso es para demostrar la deshonestidad de este expediente. Los criterios eran ridículos. Eso es otra publicación desde 2010. Y hemos propuesto nuevas líneas directrices. Bueno, pues, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy en día y cómo se debería hacer? Con todos los detalles. Ha sido publicado en una revista científica con un comité de lectura. Lo contrario que hace la FSA. Entonces, la comunidad científica y las ONGs pueden disponer de ello para poder mejorar las cosas. Pero si se haría de forma científica, los OMG no serían rentables. Y es verdad, justamente van a inducir más enfermedades que otra cosa y van a favorecer los cultivos industriales que representan la muerte de la biodiversidad y una gran contaminación en el mundo. Entonces, hay que realizar estudios a largo plazo para todos los productos a los cuales estamos expuestos a largo plazo. La externalización, cuando no se hacen estudios a largo plazo, pues es la sociedad. Y, por lo tanto, que efectivamente esta externalización que la va a absorber. Y, por lo tanto, es decir, nosotros somos las ratas de laboratorio. Entonces, para hacer un estudio a largo plazo, tiene que ser multidisciplinar consecuencias sociales, económicas, geográficas, de división de la agricultura, de reparto medioambiental, evidentemente, sobre la salud. Porque, si no, no pondremos tener una visión correcta y política del expediente. Y las políticas van a ser... Y los políticos van a poder preguntarse. Pero, ¿cuál es el problema? Van a ser como esponjas con... Bueno, se nutran a los niños de los países ricos, pero no de los países pobres. Los OMG no van a permitir acabar con el hambre en el mundo. Y cómo las mismas compañías han impedido que los pobres tengan acceso a los farmacos contra la malaria o el SILA. Entonces, van a hacer publicaciones mentirosas. Y muchos diputados no conocen estos informes, justamente. Entonces, los OMG o las nanotoxiclinologías son nuevas tecnologías. Debemos tener pruebas crónicas sobre mamíferos para respetar la vida animal y también humana, evidentemente. Y un etiquetado y una trazabilidad. La buena noticia es que Europa ha llevado a 150 países del mundo para un etiquetado, o por lo menos para una trazabilidad, por lo menos en las fronteras del protocolo de Cartagena. Y gracias a ello, cuando se les pide a los OMG de ser etiquetado, entonces no son rentables. Y solo se han desarrollado donde, en los países donde todavía este concepto estúpido, pues ya hemos hecho pruebas, pero no lo podemos etiquetar. Bueno, bueno. Por lo tanto, es la sociedad que corre con los riesgos y Monsanto recoge los beneficios, y además de las subvenciones del Estado, decirnos los impuestos, no hay que olvidarlo. Hemos tenido experiencias contradictorias, pedidas por todos estos organismos, ministerios y por grupos industriales, lo que nos ha valido juicios por difamación, pero nosotros trabajamos para todos los responsables y somos felices, pues, que Carrefour haya desarrollado en sus estanterías, pues, productos no OMG. Nosotros decimos lo mismo a todos. No tenemos varios discursos. Y acaso se estudia el riesgo crónico para los productos industriales. Se dice, se contesta, no todavía, pues, el día que se hagan, pues, seremos una verdadera civilización humana, que mirará hacia el futuro y no su ombligo, como ahora. Combinando nuestras disciplinas, pues, vamos a lograrlo. Y con una cosa básica, que es la transparencia. Porque si no somos capaces de pedir transparencia, entonces, pues, nos merecemos lo que tenemos. Muchas gracias. 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 Gracias.